Para iniciar, vamos a basar todo esto en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 23, donde el apóstol Pablo hace dos mil años describe una espiral descendente hasta la total depravación humana, en Romanos 1, 18 al 23. Entonces ahí vemos claramente que Pablo inicia este discurso, esta aportación que tan profunda nos hace a todos los cristianos, que realmente la realidad de la existencia de Dios, en un resumen de todo este pasaje, vamos desarrollándolo poco a poco, no puede negarse principalmente por la lógica y la razón humana, además de otras pruebas contundentes que tenemos, que la misma creación que tenemos alrededor da testimonio de la existencia de Dios. Sin embargo, cuando ya analizamos un poco más profundamente, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible, como decía el psicólogo clínico, el doctor Jordan Peterson, que tengamos una mente donde le decimos que es razón, o sea, le llamamos la razón, y un intelecto con una lógica que nos lleva a poder evaluar las circunstancias? A través de esto, ¿cómo podemos negar que realmente podamos venir de la nada? Iniciando y partiendo de ese punto, ¿cómo es posible que la nada pueda producir algo? La nada no produce nada. Entonces, cuando recurrimos al otro partido, al otro grupo de personas que se llaman ateas, o comunistas, agnósticas, o escépticas, etcétera, etcétera, no tienen ellos un argumento ni razonable ni lógico para poder negar a Dios. Por eso es que actualmente ya el ateísmo es imposible sostenerlo filosóficamente. Una vez le pregunté a un físico matemático ateo, porque siempre he dicho, los ateos son mi platillo favorito, ¿verdad? Me encanta platicar con ellos, no para agredirles de ninguna manera, porque Pablo se pasó, leemos el libro de los hechos, pasó casi toda su vida Pablo discutiendo, argumentando. Entonces, el hecho de que tengamos un argumento entre dos seres humanos no es malo, siempre y cuando no estemos tratando de creernos superiores o humillar a la otra persona por no tener el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablo yo de discutir, argumentar, o un debate con otra persona, de otra mentalidad, con otro tipo de razonamientos y perspectivas o cosmovisión de la vida, es importante hacerle preguntas para que él pueda darse cuenta a través de las preguntas que realmente, pues, quitarle, ahora sí que desnudarlo, ¿verdad? Quitarle la espada de la mano, porque sus argumentos, ya sabemos cuáles son siempre los argumentos de los ateos, ¿no? Pero uno de los argumentos es el siguiente. Yo siempre les pregunto, oye, si tú tienes un microscopio y ves el mundo microscópico, te vas a dar cuenta que hay un mundo atómico donde hay un átomo, protones, electrones, neutrones, girando a una velocidad impresionante en cualquier pedazo de materia que podamos encontrar. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿quién sostiene ese movimiento impresionante que hace posible la cohesión de la materia? ¿Cómo es posible que la tierra gire en 24 horas sin que nadie le esté empujando? Y en 365 días alrededor del sol, sin que nadie le esté empujando. ¿Qué fuerza empuja la tierra? ¿Qué fuerza mueve los átomos? Y no te pueden contestar. Y la Biblia nos da la respuesta. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, estamos viviendo desde la venida de Cristo hasta el arrebatamiento, los últimos días de la iglesia, no de Israel, de la iglesia. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. La razón de toda la existencia de las galaxias, de las estrellas, de los soles, de nosotros, de los animales, es el que murió en una cruz. Impresionante. El que bajó al mundo hace dos mil años a caminar, a hincarse enfrente de nosotros y lavarnos los pies. Él es el propósito por el cual hizo todo lo que Él hizo. Imaginémonos la humildad de Dios. Dios es un Dios humilde también. Pero la respuesta está en el versículo 2. Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, ¿quién es el que sostiene el movimiento de los átomos microscópicos, el mundo macroscópico, el mundo de nuestra sangre? ¿Quién es el que sostiene todo eso? ¿Quién mantiene la tierra girando sobre su eje sin que reduzca su velocidad o su velocidad alrededor del sol? La Biblia dice Jesucristo, el que abrió sus manos en una cruz y el que tal vez, si tú no le conoces, quiere entrar a tu vida a sostenerte también. Bien, oiga, ¿cómo es posible que las personas que no hayan conocido a Cristo, como los budistas, hindúes o indígenas, aztecas, tlaxcaltecas, que nunca conocieron ni la Biblia ni Cristo, ¿cómo se van a salvar? Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda condenar a personas que jamás tuvieran el conocimiento de la Biblia ni tampoco de las Escrituras? Y el apóstol Pablo, hace dos mil años, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 12 en adelante, contesta esta pregunta. ¿Qué de aquellas personas que van a morir y que nunca escucharon ni la Biblia ni tuvieron el conocimiento del Evangelio de Jesucristo? Y dice así la respuesta de Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Explico, dice Pablo, todos los que han vivido bajo la ley, que somos nosotros que conocemos la ley de Dios, vamos a ser juzgados por la Biblia. Jesús dijo, mis palabras los juzgarán, pero hay otro grupo de personas que no han tenido esta ley, que no han tenido esta revelación que nosotros teníamos. Entonces, dice Pablo, estas personas han pecado sin la ley, sin la ley serán juzgados. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que hacen las obras de la ley, esos serán justificados. Y porque cuando los gentiles, y aquí Pablo ya entra en materia, cuando los gentiles que no tienen ley, cuando los aztecas, los hindúes, podemos meter aquí los maometanos, los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, los aucas, el Ecuador, cuando las personas que han muerto y vivido y que no han tenido esta ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos. O sea, todas estas personas saben dentro de su vida, vamos a ver ahorita que es la conciencia, que matar es malo, violar una mujer es malo, casarse sin tener una responsabilidad es malo, robar es malo, mentir es malo. Pero todas estas acciones se condenan en los hindúes, las caltecas y la tribu que tú me quieras mencionar. Y dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En otras palabras, para no hacer esto tan largo, en el día del juicio, Dios les va a hablar, ¿verdad?, a los aztecas, a los maometanos, a los hindúes, y si alguien le dice a Dios, Señor, pero yo no tenía conocimiento de tu ley, ni siquiera sabía de Jesucristo, Dios va a decirles, hay algo que escribí en todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano, que es la conciencia, que es un juez interno que nos condena o nos recompensa cuando sabemos que hicimos algo malo. Cuando hicimos algo malo nos trae amargura, nos trae mala conciencia, nos quita el sueño, nos quita la paz. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que está diciendo, lo que tú estás haciendo no es correcto. Entonces, la respuesta de Pablo es que él va a usar Dios, la conciencia, para las personas que nunca le conocieron como le hemos conocido nosotros. Y la conciencia solamente Dios la puede conocer. Por eso la Biblia nos dice, no juzguemos de acuerdo a la apariencia, porque solo Dios conoce el corazón. Porque hay personas que no les interesa, ya para acabar, no les interesa asomarse, buscar, inquirir, investigar. Yo estoy como estoy, así, esta es mi religión, así me enseñaron y así me quedo. No hay ningún problema, Dios te deja ahí. Algún día, él te va a decir, los talentos que te di fueron para investigar la verdad. Y tú no quisiste investigar la verdad, enterraste tus talentos, ¿verdad? Y entonces, pues ya vendrán las recompensas o la condenación en la otra vida. Pero esto es muy importante, lo que acabas tú de decir, porque es cuando conocemos la Deidad de Dios. Dice el romano el pasaje que leímos, porque su eterno poder y Deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Vemos nosotros también la forma como él cuida y protege todo lo que ha creado. ¿Cómo es posible que un árbol pueda tener vida por sí mismo, que le puedas cortar y pueda volver otra vez a florecer, se muere en invierno y vuelve a nacer otra vez en la primavera? ¿Cómo es posible que nosotros nos cortemos y de repente, sin que nosotros ordenemos nada, la cicatrización, el automantenimiento que Dios le dio a todo lo que él creó? Los animales, los gatos se lamen, todos de alguna forma se curan, se levantan otra vez. Pero vemos la forma del cuidado y la provisión. Dios puso comida para los pajaritos, Dios puso comida para los conejos, para los venados, para los leones, para las jirafas. Por eso les hizo el cuello tan largo. Un alimento especial para los peces, otro alimento para nosotros, en fin. Si nos detenemos a analizar todos estos detalles, nos damos cuenta que es imposible que esto haya sido por accidente. Vemos nosotros también que nuestra vida, yo me duermo en la noche y tú también, y no le digo a mi corazón, ¿verdad? Por favor, sigue latiendo, ¿eh? Yo me duermo, entramos en un estado inconsciente y amanecemos. ¿Quién nos sostiene cuando entramos en estado inconsciente y estamos dormidos? Dice la Biblia, en Hechos 17, 28, que Él nos da la vida y el aliento y todas las cosas. Es Dios el que tú, en este momento, nos estés escuchando. El hecho que estés respirando en este momento un aire perfectamente combinado químicamente con casi 90% de hidrógeno, oxígeno y otros gases, es la combinación perfecta del aire para que tú y yo respiremos. Nos vamos a, metemos en el mar, ahí no podemos respirar. Nos vamos a la luna, tampoco podemos respirar. Dios diseñó este planeta exclusivamente para nosotros. Y Él también quiere, a través de toda esta revelación, de la naturaleza, del cuidado, de la protección, su eterno poder y de edad, ¿con qué propósito? ¿Qué le conozcamos? Dice Juan 17, 3, Jesucristo a los discípulos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Para eso vino Jesucristo, para conectarnos con el Padre, para que podamos tener un conocimiento de que no somos dioses, de que no nos criamos a nosotros mismos, y que hay una razón muy profunda para poder vivir. Y esta única razón es conocer a Dios y a Jesucristo. Pero Juan, en Mateo 11, 28 al 29, Cristo dijo que para conocer al Padre, se tiene primero que conocer al Hijo. Así que si alguien dice, pues me voy al campo a hacerme posición de Buda y concentrarme como los gurús para poder entrar en contacto con Dios, es imposible. Ni por drogas psicodélicas, ni alucinógenas, no hay manera de conocer a Dios si antes no se conoce al Hijo, porque es el Hijo el que vino a revelarnos al Padre. Así que si quieres conocer a Dios, necesitas primero invitar a Jesucristo a tu vida.